¿Qué pasa con el cambio de entrenador? Incluso yo he tenido la oportunidad de verle y la verdad que no da sensación de ser un equipo que esté en la parte de abajo. Y también es verdad que la dinámica en estos momentos es muy buena. Creo que no ha perdido en los últimos cinco partidos. Y evidentemente está claro que ya no se está diciendo y más en lo que se está jugando la importancia que tanto para ellos por unas cosas y para nosotros por otras va a tener el partido. ¿Qué pasa con el equipo de la parte baja que preocupa que el equipo no esté enchufado o no esté lo suficientemente bien enchufado? Bueno, yo en ese sentido lo que siempre lo digo porque así lo creo es que entiendo de que los objetivos, y además creo que incluso ya lo he comentado aquí en esta misma sala, se consiguen sobre todo los diez equipos hacia abajo. Me refiero en este caso a nosotros la intención que tenemos, evidentemente con todos los respetos. Y está muy claro que si nosotros queremos coger y queremos llegar lo más arriba posible, evidentemente, repito, con todos mis respetos, en campos como el Coria tenemos que ganar. Bueno, es mi opinión. ¿En qué se ha mejorado el partido? Son cuatro. ¿Qué has visto mejoría o falta mejoría con respecto al equipo, quizás el primer partido? Lo que pasa es que, bueno, en cuanto, obviamente, lógicamente, en el tiempo que yo llevo aquí, pues yo la verdad que exceptuando en este caso un poco, ya te digo, la segunda parte del otro día, que creo que también había situaciones para que se pudiera dar, y sobre todo ese miedo que tienes en un momento determinado, pues bueno, pues a que te empaten, porque como he comentado, pues un gol no es distancia en fútbol. Yo lo que sí que veo y lo que palpo es que, incluso están ahí un poco los resultados, nosotros hemos encajado dos goles en estas cinco jornadas que yo llevo, uno de ellos un penalti, pues muy infantil, que bueno, que también tienes que contabilizarlo, y un gol a balón parado. Entonces, en el resto de partidos y jugando, pues con Ceuta, Algeciras, bueno, Córdoba, etcétera, etcétera, lo que sí que es cierto, y te da motivos para confiar, es que nosotros somos un equipo tremendamente sólidos, o sea, y cuando un equipo es sólido, es difícil hacernos ocasiones de gol, no nos han hecho gol en los últimos cuatro partidos, y eso evidentemente te da confianza, porque yo tengo una cosa muy clara, los resultados son importantes, pero las sensaciones que me transmite el grupo, es que, bueno, pues que el compromiso es total, que la actitud es total, y que desde luego estoy convencido, no sé cómo, porque no sé ya ahí vino, cómo acabaremos, pero estoy totalmente convencido de que este equipo va a competir, seguro, seguro, vayamos y juguemos con quien juguemos, eso no tengo ninguna duda. Andrés, el partido del domingo, el campo, el campo amplio, el Guadalquivir, lleva natural, unos ingredientes fenomenales para que este equipo lleve el dominio del partido, el control del encuentro, la juego, la fútbol... Bueno, evidentemente lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, los campos de césped artificial, yo sinceramente los veo muy bien, pues sobre todo para los niños, porque hace muchos años tenían que hacerlo en tierra, y ahora, pues bueno, evidentemente esa superficie ha mejorado. Pero yo sinceramente es que a mí me cuesta trabajo el recordar un buen partido en un campo de césped artificial, es que yo entiendo que todo es una cuestión económica, y que evidentemente mantener un campo de césped es tremendamente costoso, y en estas categorías es muy complicado, pero claro, por supuesto que, bueno, pues yo en este caso, este fútbol semiprofesional, entre comillas, en los que estamos a... Pues sinceramente no es un sitio que me agrade, pero bueno, pues por eso por la intención de a ver si podemos salir de aquí cuanto antes y jugamos más en campos como el del Corío. La presión, este equipo desde que se junta siempre ha tenido dolorosa la presión por aquello de la obligación de ascender cada año, o sea, este año menos, ¿no?, por estar en tercera división, pero sí de meterse en la liguilla, os va a dar a hacerlo. En estas últimas diez jornadas de liga la presión va a pesar mucho en todo. ¿Hasta qué punto tu equipo está preparado siendo una plantilla veterana para soportar esa presión decisiva, entiendo que en los últimos partidos de liga? Bueno, yo creo que en este caso, la verdad que en fútbol no puedes hacer demasiadas cuentas y en verdad tienes que pensar solo y exclusivamente en el partido que pasado mañana vamos a jugar. Yo, en el tema de la presión, sinceramente, yo con el día de la presentación mía comenté que bendita presión, ¿no?, porque cuando eso ocurre es porque, bueno, entonces yo, evidentemente, y creo que los futbolistas o el que se sienta futbolista, pues evidentemente tiene que convivir con ello. Y como tú bien dices, yo creo que en eso, no a lo mejor a nivel global, pero sí que creo que tenemos cierta ventaja, porque muchísimos jugadores de los que tenemos ahí en el banquillo, pues están habituados a haber jugado este tipo de partidos o este tipo de situaciones, o sea, y ya te digo, y aparte es una cuestión de confianza. Yo lo que sí que veo es que ellos creen en ellos, lo que sí que veo es que saben que si hacemos lo que trabajamos y lo que decimos, vamos a ser un equipo que vamos a competir, y yo tengo una fe ciega en este grupo, es la verdad, pero además porque me lo demuestran, no solamente a nivel personal, sino a nivel deportivo. Y volviendo ese partido de Coriado que tú decías antes que no consideras que por los méritos que está haciendo esté ahí abajo, ¿qué tipo de encuentro esperas con Coriado a esperaros? ¿Va a dejar la pelota? Pues la verdad que ahí sí que no me atrevo, porque yo siempre digo que los partidos de fútbol hago un símil con las corridas de toros, que nunca sabes lo que va a salir por el túnel y cómo se va a comportar. Entonces, bueno, yo lo que sí está claro es que nosotros vamos a tratar de trasladar la idea, la forma y el estilo que tenemos, y en este caso tratar de lo que ellos vayan a hacer, pues habría que preguntárselo en este caso a Manolo. Pero ya te digo, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría que es muy de pergullo, a lo mejor parecida a lo mejor como soy yo, y es que si el equipo contrario no juega, y tú juegas a poco que a vagas, vas a ganar. Y esa es la intención, que ellos jueguen lo menos posible y nosotros intentar jugar lo más posible. ¿La baja de Alex se va a escoger mucho? Sí, muy importante, sí. Y bueno, y estamos porque ayer también al inicio del entrenamiento, Jorge también tuvo que abandonar, porque parece ser que tiene una pequeña contractura en el glúteo. No sé si esta mañana, porque además hablé con él de que si no estaba al 100%, me habló de que había una clínica en San Fernando de su confianza, en la cual podría intentar recuperar. Pero sí, la de Alex es una baja muy importante, porque además es un jugador muy, muy importante para nosotros, que aparte, justo ha coincidido ahora probablemente con el mejor estado de forma, y sí que es importante. Pero bueno, lo que sí está claro es que el Jorge o el que sea, seguro que estarán a buen nivel, no tengo ninguna duda. El que? Perdona. Ah, bueno, pero fueron muchas cosas. O sea, fueron muchas cosas, por ejemplo, por ejemplo, mira, yo recuerdo que nosotros tuvimos un contraataque de 5 contra 1, recuerdo que tuvimos otro contraataque también de Gallardo, que estábamos ya prácticamente con el tiempo cumplido, y una de las cosas que yo entiendo, y es que cuando llegas a esa situación, no intentes el coger y hacer gol, aunque parezca difícil lo que estoy diciendo, aunque no sea, hombre, si es tremendamente claro, por supuesto que sí, y más en este caso un goleador, pero hubieron situaciones en las cuales nosotros podríamos haber acabado ese partido en el córner, podríamos haber, no sé, habíamos haber temporizado más, es más, los cambios que hice fue justo para defender con balón, y eso me enfadó. Me enfadó de que el Lucena hizo un cambio en la primera mitad, yo hice dos en la segunda, seguidos, y en este caso nosotros, repito, además los hice seguidos, porque a mí ese gol no me valía, o sea, porque yo quería, porque sé que un gol no es distancia en fútbol, y quería que hiciéramos otro gol, no especulé en ningún momento ni mis futbolistas, es más, el ritmo nuestro fue alto siempre desde el inicio, entonces me fastidia, me fastidia, de que en un momento determinado, bueno, pues al final te dé cinco minutos de alargue, y me fastidia, porque además, con todos mis respetos, el árbitro que nos pitó, bueno, pues resulta que había pitado diez jornadas este año, seis victorias visitantes y cuatro empates, y como le comenté de una manera cariñosa, es que parece que no quieres que se rompa esta inevidad, entonces, eso, unido a todo lo que te estoy comentando, pues bueno, pues lógicamente, pues me conllevó a coger un cierto enfado, pero nada más. Gracias.